Música Ay mi amor, mi vida, mi tesoro Ay Dios mío señores, yo un día voy a terminar Mudo Miren ahí mi amor, la Fito Diza Oficial Viciando el canal de YouTube de la Fito Diza Mi vida, que canal más sabroso Mi amor y completo Ahí hay de todo mi vida Simplemente suscríbase al canal de YouTube de la Fito Diza Para que se entere de todo De todo, de todo Y el día de hoy señores El día de hoy, yo vengo mi amor Con una entrevista fabulosa y espectacular Vengo con una mujer Que es controversia Vengo con una mujer que está buena De verdad Miren ahí, miren ahí mi amor Métemele bulla Métemele paneo Métemele pancarria Porque aquí está mi amiga Malsara Mi vida, hola, ¿cómo estás? Hola hermosa, ¿cómo estás? Hermosa, mi vida Soy mujer Hermosa, ¿cómo estás? Mi vida, una cosita ¿Tú vienes siendo como la chica controversia? Cuéntame, a ver, more Antes de que el público de la Fito te conozca ¿Qué se siente estar en el ojo del huracán? Bueno, yo soy la chica del momento La del boom ¿Qué se siente? Ay, ay, ay Todos los días solamente me levanto Dándole gracias a Dios Que me dé un poquito de fuerzas Para enfrentar este incendio Que he causado en las redes sociales Ok, mi vida Pero antes de eso, mi vida Quiero conocerte Y el público de la Fito quiere conocerte, mi vida ¿Quién es Marcela? Dime Ay, Marcela Muñoz Es una colombiana 100% Caldense Manizalita De la tierra del café Soy cantante Estuve en el Miss Colombia Actriz Trabajé con un canal muy reconocido En México Ok Presentadora Mejor dicho Marcela Muñoz ¿Qué no has hecho? ¿Tú has hecho de todo, mi vida? De todo un poquito y más Y lo que no sé hacer me lo invento Ok, mi vida Iniciemos con el Miss Colombia Cuéntame ¿Cuándo participaste? ¿A qué llegaste? ¿Si ganaste? Cuéntame eso Bueno, el Miss Colombia estuve en el 2008 Fui señorita Caldas Ajá Fui catalogada con uno de los mejores cuerpos En realidad Aunque suene egoísta Mi objetivo principal No era ser Miss Colombia Pero era gozarme Saborearme Aprovechar las oportunidades Aprovechar las oportunidades Y como decimos en Colombia Sollarme La oportunidad de estar en el Miss Colombia Ok Que es un sueño para muchas Pero poco cumplido por poco Ok, mi vida Entonces participaste Quedaste aplaudiendo Porque eso fue lo que ella quiso Dejar dicho, ¿eh? Quedó aplaudiendo Así es Háblame del canto, mi vida ¿Qué tipo de música tú haces? Si es música urbana Reggaetón Malas palabras Evallenato ¿Qué tú haces, more? Yo empecé Después del Miss Colombia Me regalé a la República Dominicana Empecé con Ramón Orlando Y grabé Merengue Urbano Con él unas canciones Empecé a gozarme Y a encontrar el saborcito Del merengue urbano Me fui para Colombia Ok Luego grabé con Infinity Music Que en esa época era Pope Niña, pero tú eres el diablo Y de J Balvin Ajá Hice ya como más Algo más urbano Ok Después empecé a seguir Como con el tema de Urbano Con Pope Ok 574 Que es el estudio De Pope Dios mío Y ahí vamos Y vamos para arriba Ok, mi vida Señora Lo que estoy haciendo Con esta entrevista Es conociendo a este mujerón Mi vida Ok Háblame acerca, more, de la actuación Cuéntame ¿Qué novelas tú hiciste? ¿En qué tú actuaste? ¿Si has tomado clases de actuación? Cuéntame entonces Al público de la pita Después de que yo terminé Yo dejé mi carrera musical a un lado Porque me casé Estuve casada Felizmente Nueve años y medio ¿Y por qué te dejaste ir? Porque ya no estaba tan feliz Ok, more Entonces prefiero estar sola Que mala compañera ¡Ay, me encanta! Dure y tenga las relaciones que tenga Y que dure el tiempo que sea feliz El momento que no me haga feliz Tristemente Bye, bye Lo bueno fue, mi amor Que te dejó Una de las cosas más bellas que tienes Lo mejor La mejor experiencia, madre Una niña de seis años A la cual amo y adoro Y renuncié al mundo artístico Por dedicarme a mi hogar Ok, mi vida Después se me presentó la oportunidad De trabajar con Televisa En Like Que es una producción también Del mismo productor de RBD Entonces me fue súper bien Dos años Una experiencia maravillosa Enriquecedora totalmente La cual aprendí Me dejó enseñanzas Muy bonitas y muy positivas Gente hermosísima Y Pero una cosa, mi vida Tú eres, como se dice Empírico Se dice así Sí, empírico Que tú o estudiaste algo De televisión De canto Tú estudiaste algo O es que tú eres buena de verdad Yo pienso que todo viene en la sangre Tú ves mi niña también Mi niña tiene seis años Es una niña que tú le pones una canción Un reggaetón Y yo digo A veces siento vergüenza Yo la siento Hija, por favor La gente creerá que yo la Y se pone brillar labios Y todo Mi vida Una muñeca Yo da igual Mira, yo desde que era chiquita No seamos para los hoteles Para todos lados Y yo era feliz Cogía el micrófono Me subía a las tarimas Todo esto nace en mí Ok Simplemente he hecho He hecho Como me he enfatizado En lo que en realidad A mí me gusta Ok, mi vida La música He hecho Mis pinitos La actuación Pero a mí Yo nací Me crié Rodeada de un entorno Artístico Mi sobrino Es músico Canta, actor Entonces Mi hermana igual Y acá estamos Mi vida Una cosita Háblame de ese cuerpo Fabuloso y espectacular Mi vida Háblame de cirugías plásticas ¿Tienes cirugías plásticas? ¿Cuántas cirugías tienes? ¿Tienes tatuajes? Háblame de todo eso Párate, more Quiero ver Dios mío Ay, pero si me pueden ver Mira Cuéntame de cirugías, more Porque yo quiero hacerme algunas A ver, las cirugías ¿Qué te puedo decir? Sí, claro que tengo ¿Como cuáles? Como cuáles Los senos Me hice la nariz A los 16 años Que fue el regalo de 15 Pero no me lo dieron A los 15 Y ya Ahora Eso sí Mucho ejercicio Porque las piernitas El brazo La espalda No se raya A punta de ¿Tu rutina de ejercicio ¿Cuál es? Mi rutina de ejercicio Bueno, yo al gimnasio Trato de ir De lunes a viernes Levanto pesa Porque me gusta Tener el cuerpo definido Estilizado Y definido ¿Nunca ha pensado En un calendario? Sería fabuloso, more Exactamente Un dinero ahí Porque cuando estaban Las megadivas de aquí, more ¿Tú sabes lo que son megadivas? Sí Ok, more Me imagino que te he informado Porque te han dicho de todo En estos días Me he informado más Ahora Ahora Antes no me interesaba mucho El tema de las megadivas Pero ahora sí Pero te gustaría un calendario Con un motivo Puede ser mi amor familiar Con tu niña O tú sola mostrando el cuerpazo Claro que sí A mí Marcela Muñoz Tiene mucho por dar A mí el mundo artístico Me gusta demasiado Entonces El tema del modelaje Es otra de mis pasiones Háblame de tatuajes, more ¿Tú tienes tatuajes? Claro Yo tengo como 10 tatuajes Por lo menos Enséñame algunos Que se puedan Claro que sí Que se puedan Este Tenemos este aquí Dios guía mis pasos Ok Soy una mujer fiel Creyente y temerosa de Dios Ok Tenemos este aquí Otra estrellita Que se pone Ay, una estrellita Tan linda Al final Soy una estrella Fugaz Ok, more Tenemos El nombre de mi hija Ay, qué linda Y qué más Este es Ay, qué linda Es uno de los que más me gustan Porque este es Un alumbre ¿Qué significa, more? Entra de more A ver qué significa Ay, hombre Tan lindo Es un un alumbre Es como lo que Consiste la vida Lo que parte la vida En lo que se desencadena Y al final terminamos Niña, pero una cosita A ti te han crucificado De que tú eres bruta Te han crucificado De que tú viniste, mi amor A ocupar espacio Y todo Pero tú eres una mujer inteligente Bueno, yo estoy mala contigo Yo te voy a decir Y te voy a ser muy sincera Lamentablemente O infortunadamente La gente Un cabello rubio Una mujer bonita Elegante Estilizada Son pocas Sin extensiones Porque no es peluca Mi vida Pero yo pensaba Decirte que ¿Dónde? ¡Ay, Dios mío! Pero ahora tengo yo Un miedo, more Porque aquí Todas las mujeres Del medio Tienen extensiones ¿Sabes qué pasa? En Colombia Tenemos un dicho Que es muy local Que todo lo del pobre Robado ¡Ay, Dios mío! Significa que aquí Hay muchas que son pobres Porque yo te digo algo Si yo Tuve el cabello Oscuro No tengo nada En contra de las pelucas Porque si tuviera la oportunidad O lo necesito Me lo hago Yo no soy en contra De nada Que la mujer Pueda resaltar Su belleza Y acompañar Su belleza Entonces No tengo nada Pero a veces La gente Como que Ay, que cabello Tan linda Ay, que tú eres rubia Y tienes ojos verdes Eres bruta Pues no, more No, entonces Volviendo al tema Esto crucifica un poco Y no tiene maquillaje Yo estoy mala contigo No, no, mira Pues yo estoy mala Señora, yo me siento Mira, mira Yo me siento un payaso Mira, tú te maquillaje Y una mujer Ay, Dios mío Bueno, en realidad Esto es mi día a día Yo me he hecho un blush Una piscina Por eso fue que se pusieron Todas ellas así, more Con calambre Yo creo que yo me siento Mejor y me veo Mucho mejor Sin maquillaje Sin maquillaje More, ¿cómo entras A la televisión dominicana? ¿Cómo entras? Mira, eso fue Una oportunidad muy bonita De una persona Que me hace a mí Unos masajes Tenemos una persona En común Se me presentó La oportunidad Subieron una foto A mis redes sociales Todo el mundo Se puso loco Preguntando ¿Quién es ella? Y esa persona Me conoce muy bien Es una gran persona Y esto Marcela Muñoz Llegó al canal Telemicro A través de esta persona Que me realiza Mis masajes Tengo una entrevista Así Muy, muy formal En realidad ¿Quién eres tú? Tal cual me presento Que según lo que Tengo entendido Y lo que tú me has dicho Mi amor Una mujer muy preparada Significa que fue A una entrevista De trabajo Una mujer preparada Así No una Comía como dicen No, no, no Esto no fue algo así Improvisado Aunque en el set Me tocó improvisar Un poco más Mi vida Yo vi como que tú Te equivocaste Como que te pusiste Nerviosa ¿Por qué? Sí, sí, sí Yo me equivoqué Un poquito Porque no sé Habla Habla Niña Ciertos coquitos Por ahí Como que Uh, quisieron Pero al final Yo pienso que Algo muy importante Es el tema Profesional Pero los miedos Se vencen Se enfrentan Y el día que un artista Deje de sentir temor Por X o Y razón No vas a ser artista Entra a de extremo a extremo Cuéntame mi amor ¿Cuál fue la reacción De tus compañeros Mi vida? ¿Y qué pasó? Porque se decía Que te dejaron sentada Como dos horas En un mueble En realidad Yo quisiera saber ¿Cuál fue la reacción? No No, lo único que yo vi Como mucho ¿Cómo se dice dominicano? Rulú Pasilleo Arriba, abajo Yo sentaba Mira, yo soy una mujer Tranquila Yo soy yogui Yo practico la meditación Yo soy una mujer Que trato de De controlar mis chakras Ok Simplemente Respiro Tomo agüita Cruzo las piernas Y arriba hay un Dios Cuando llegue mi oportunidad Llegará Entra a de extremo a extremo Mi vida ¿Has tenido algún contacto Con alguno de los presentadores Que ahí está? Caroline Aquino Jessica Pereira Nayoni Reyes Harry Ramírez Alex Macías Michael Miguel Hay un reguero de pájaro También ahí ¿Has tenido contacto Con alguno de ellos? Antes de entrar al programa En lo absoluto En el momento que yo entré al programa Yo no tuve contacto Ni cercanía Así con ninguno Es lo que te digo Es muy fácil la gente juzgar Pero yo quiero invitar Que la gente De la nada Llegue y se enfrenta A un equipo Donde está totalmente Compenetrado Organizado Tú vengas Y te enfrentes A uno de los programas Más vistos Al número uno Al mediodía El número uno Y aparte Venir y compaginar Con un grupo Ya arma Una estructura Es fuerte Entonces yo te digo No estoy justificando Quizá lo bueno O lo poco que haya hecho Pero no es fácil No tuve contacto Ni cercanía Con nadie Antes de Ok Tírate Párate Cuál es mi cámara No me preguntan ángulo No nada Pero aún así Trate de ver lo mejor Ok Mora me gusta Tú eres mi amor Tú eres el diablo Así Yo soy el diablito Mi mamá dice Mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi mamá dice Hija Tú tienes una cara de boba Bien manejada Eso ha sido mi truco Pero en realidad Lo que pasa La gente me ve así Yo soy muy puesta Yo soy muy tranquila Pero Mi vida Oye una cosa Entras a los medios Y automáticamente La mayoría de programas Mi amor Entran a acabarte A decir que tú eres chapeadora Que tú eres eto Que tú eres rubia Que eres bruta Mi vida ¿Cómo te sentiste tú? ¿Cómo te sentiste tú mi amor? Con esa avalancha de críticas ¿Cómo manejas tú las críticas? Mira yo pienso que Por el manejo mental Que yo tengo Es normal Ver correr las aguas Y también es muy normal Lamentablemente En el ser humano Juzgar Por una apariencia física Que eso es lo que te estaba Hablando anteriormente Nosotros Nos dejamos llevar De una simple vista Pero detrás de esto Hay un gran ser humano Detrás de esto Hay conocimiento Hay capacidad Y hay muchas cosas bonitas También que te voy a dar Ok la vida Entonces Pero que le dices tú A esos programas Mi amor Que te están acabando Que te acabaron Que te ingerieron de todo Yo simplemente Es mejor Callar Que locamente hablar Yo leo Yo veo Observo Analizo Callo Y yo pienso que El tiempo de Dios Es perfecto En cualquier momento Va a llegar la respuesta A todas las dudas Que muchísima gente tiene No se las tengo que dar yo El tiempo Yo voy a tener que coger Unas clases contigo Porque tú eres mi amor Papelera Y amiguita de todo el mundo De todo el mundo De todo el mundo Ay Dios mío Pero ok Mira Tú sabes que yo tengo Una dinámica Que voy a comenzar contigo Porque la gente Quiero que te conozca Y poco a poco Quiero mi amor Saber mucho de ti En esta ocasión Mi amor Vamos a entrar A tu Google A ver Que es lo que tú buscas Diariamente Si buscas películas porno Si buscas hombre desnudo Si buscas maquillaje Quiero saber Que tú buscas en tu Google Enseñamelo ahí a cámara En Google A ver A ver A ver En Google Vamos a buscar Déjame ver Mira si hay cosas De malas palabras No las pongamos No eso no Pero últimamente Como he estado Estaba con el tema Del programa He visto telemicro ¿Qué es chapeadora? ¡Chapeador! Mi vida Significa Que te dijeron Chapeadora en varios programas Y tú lo buscaste de una vez ¿Qué significa esto? A ver Vamos a ver Chapeadora Resaleado A ver Ve díndome que es chapeadora Chapeadora Viene siendo como Es que Es que En el angol popular Chapeadora Mi amor Es que una chapeadora Es una mujer Que coge dinero Sin trabajarlo O sea Una bendecida y afortunada En Colombia No se llama En Colombia No se llama chapeadora En Colombia Se llama bendecida y afortunada Ok more Una cosita mi vida ¿Te pasó algo Con presentando a Chiquito Timbán? También lo tengo por acá ¿Buscaste a Chiquito Timbán también? Lo que pasa es que Mira por acá Chiquito Timbán Chiquito Timbán Y yo Chiquito Timbán Bueno traté de buscar información Porque yo soy una mujer que Si yo tengo Yo tengo conocimiento sobre algo Yo lo hablo Pero a mí me ocurrieron así como Chiquito Timbán Y yo no sé ni siquiera Que Quién era Chiquito Timbán Exactamente Ok Si a mí me dan como una antesala Yo averigo Yo hablo Yo indago sobre esa persona Y voy a tener dos o tres puntos claves Con los cuales voy a tener la capacidad De desempeñarme Ok Ante una cámara Y ante un público Ok No me dio en ese momento el espacio Cuando me dicen Mira Chiquito Timbán Ay Dios mío ¿Quién es Chiquito Timbán? Yo solo como que vi El artista Chiquito Timbán Ay Chiquito Timbán Y yo Y aparte de todo Me pusieron como la chuleta La chuleta La cartulina con la letra Exactamente Entonces yo soy un poquito corta de vista Y me lo pusieron en verde En verde Y quien te agarró la chuleta Me imagino que fue una de tus compañeras Y yo solamente como que A mí se me quedó el Chiquito Pero Timbán No se me quedó Y yo traté de Chiquito Y yo por no enfocar así Y verme como Y yo Chiquito Chiquito Bueno Procura que Jessica no te invite a su segmento Porque ella la primera pregunta que dice ¿Tú has dado al Chiquito? Que se ha dado al Chiquito Ay Ay ¿Tú has hecho trío? No, nada No, esas son las preguntas Esas son las preguntas que hace Jessica Pero si tú quieres responderla Respóndesela al público de la anvito Ninguna de las anteriores Ay Dios mío Qué aburrida El Chiquito no sé cuándo Algún día No la descarto Pero el trío sí está totalmente descartado Ay Dios mío Me encanta esta mujer Mi vida, mi amor, mi tesoro Como tú eres nueva en la televisión aquí ¿Tú has visto programas de televisión de aquí? ¿Y todo eso? A ver Actualmente no mucho Porque llevo muy poco Pero cuando yo viví en este país Años atrás Yo veía mucho un programita en las noches Que se llamaba Los dueños del circo Que de hecho Y me imagino que te gustaba Me gustaba el chisme Ok, more ¿Y qué tú opinas de los dueños del circo? Anteriormente les tenía miedo Ay Dios mío Qué miedo caer en boca de estos señores Actualmente Chévere Chévere todo Chévere todo Ok, mi vida Pues mira mi cielo Como tú eres nueva en la televisión Yo te voy a orientar De varias figuras de la televisión Que te tienes que cuidar Ok, more Y te voy a decir por qué Mira La primera es Mira la foto ahí Amelia Arcántara ¿Tú has escuchado de Amelia Arcántara? Sí ¿Qué tú has escuchado de ella? Yo he escuchado de ella Que todo bien ¿Qué? ¿Cómo que dicen? Cosa y bendecida Algo así Afortunada y bendecida en Colombia Ajá Pues Todas seremos afortunadas Y bendecidas Todas Pues entonces more Mira Si ella te da Seguir en Instagram Recházala more Recházala Porque ella se mete A averiguar todo lo tuyo Mi amor Para después acabarte En Sin Filtro ¿Ok? Será Para que tú veas mi vida Otra foto Mira ahí more Aliany García ¿Sabes quién es? Ah Ella es una cantante Que ella tuvo un problema Con Plebe como ella sola Un problema con una cantante ¿Cómo se llama? Con Cardi V Con Cardi V Ah more Por aquí te Ah pues significa que así te gusta La música plebe de ella A mí me gusta todo Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Acabo de ver esa ruedecita Yo también Tan linda Tan linda Y le gusta mi amor Cardi V Es cara de atrevía Sigo con fotos Mira ahí la siguiente foto Santiago Matías more ¿Sabes quién es? A los foques Ay Santiago Matías Sí también ¿Y por qué te reíste así? Ay Santiago No, no, no Duro en el género urbano Ok more Sí, sí, sí ¿No te ha llamado para una entrevista? No ¿No te ha ofrecido Pertenecer al nuevo equipo mi amor De a los foques? No, a mí no Pero mi sorino tuvo la oportunidad Él es artista urbano Y tuvo la oportunidad De presentarse en su programa Ok mi vida Mira te voy a poner esta foto De tres varones Que te voy a decir Con Joel López No te metas Porque Elisa Blanco Es el diablo Que es la mujer Cancel Mi amigo musicólogo Mi amor Si Ana Carolina Te agarra Te pica Porque tiene mi amor Taba gorda Sí, ahí no Entonces mi amor Panky Yo creo que Tú sabes more Si te da a seguir Tú lo aceptas Ok mi vida No, es que igual Ninguno se puede mirar Porque todas tienen los suyos Son sagrados De ellas De su propiedad Ok mi vida Pues mira la siguiente Mándolozuna Ese hombre Aunque tú lo veas feo así more Él es el que tiene los poderes Para meterte en una película De Robertico Si él te da a seguir more Tú tienes que seguirlo también Claro Aunque tú lo veas feo así De baratado Sí, sí Si él me da a seguir Me dan la oportunidad De demostrar mi talento Lo hacemos Ok more Y tú te sabes ¿Quién es Robertico Salcedo? Robertico Salcedo More Robertico El que está haciendo Las películas aquí Robertico Mira ese cuerpo more Para cualquier película Que tú quieras more Sí, sí, sí Hay que mi amor Tengo que hablar con Melissa La productora Para que te invite Mi vida Otra fotito Mira ahí Correa more Aunque tú creas que es lesbiana Correa No, no es lesbiana Es un hombre Mi vida Él tiene mucho poder Y aquí en la radio Y en la música Tiene que hacerle su coro Bueno pues toca entonces Amarrar todos sus poderes A ver qué bomba Tú deberías hacer como una actividad Invitarlo a todo Y presentarte como una chica de sociedad Claro Me gustaría more Sigo ahí more Mira ese es el nagüero Ese es mi marido No te atrevas a meterte con él Porque te cojo y te pico Ok Cambiemos de tema Ya no tienes que hablar nada Chao Sigo foto Mira ahí more El pachá El pachá ¿Conoces al pachá? El pachá no Yo no conoce al pachá More mira El pachá es un espécimen Que la gente Es como Es algo que no es necesario Pero está ahí Pero está Si él te invita Es como es más necesario Sí more Pero si él te invita A que tú seas modelo De su programa Dile que no No Porque ahí no dejan hablar Las mujeres Las mujeres son brutas Entonces es un problema Bueno en realidad A mí no me gusta hablar mucho De lo que no sé Entonces como en este caso Eres tú Eres tú la que sabes Me estoy llevando de ti Daniel Zarco ¿Lo conoces? Sí él es venezolano Sí more Oye Lo primero que él va a hacer Es mandarte a invitar Para Quise Habla Español Después te piden tu teléfono Después te invita A la guerra de los sexos Y después te invita a cenar Ah ok O sea que tampoco Yo No more Si tú vas No more Si tú vas Tú me invitas Yo voy contigo Y aprovechamos la cena Y todo esto Así que ya tú sabes mi vida Comer rico 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 Y sigo mi amor Mira por último Ese gordo que tú veis No está gordo ya Ese es masa Ex gordo Es gordo Porque se hizo la marítica Mi amor Cuando él era gordo Era truquero y mareador Ahora flaco es más Ah pero Significa que no te atrevas A acercarte a ese hombre O sea que se potencializó Mi amor Tú esa grasa que rebajó La cogió en Malamaña Ay 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 Así que mi amor Te di mi amor Un training De la televisión dominicana Y de sus figuras Así que mi amor Te voy a mandar por whatsapp Varias más Para que tú ni caso le hagas Y si Jessica te invita A su segmento Que no te haga la pregunta ¿Has dado el chiquito? ¿O has hecho trío? Porque Jessica es el diablo ¿Ok? Bueno Bueno Yo me llevo de ti Mi vida Con toda esta situación De tu entrada a telemicro Porque hay que decirlo así ¿Te has sentido triste? ¿Has llorado? ¿Has sentido algún apoyo De alguna de las personas Del equipo? Sí, he sentido apoyo De muchas personas Del equipo De mucha gente de producción Ok Una gente maravillosa Y encantadora Todo el mundo Tú puedes Tú puedes Tú puedes Porque es diferente Como les dije Uno llegar A crear una estructura A tú meterte A una estructura 100% de años Entonces He recibido apoyo De otras presentadoras También ¿Cómo cuáles? ¿Cómo quién? Sandra Barrocal Tuve la oportunidad De cruzar unas palabras Con ella Ok ¿Tú eres la sustituta De ella entonces? Porque ella ya no está En el programa Y tú ahora estás Por ella Bueno Sí, aclaración Lo que yo no quiero Es ocupar Espacios de nadie Porque yo entiendo Que todo es meritorio Todo en la vida Es meritorio Yo vine a ganar Mi posición Y vine a ganar Mi puesto Pero todo en la vida Es meritorio Y que escalar De peldaño en peldaño ¿Te has sentido triste? ¿Has querido llorar Por la situación? ¿Por qué fuerte Que tú entres a un programa De televisión Y nadie te quiere Amor, eh? ¿Te has sentido como Ay Dios mío Caroline No me quiere No me quiere No me quiere Sin ser enfáticos En ciertos nombres La gente No es boba La gente Ve más allá De lo que yo puedo decir Ok Entonces Lo único que uno pide Es como paciencia Respeto Al final Todos empezaron Todos empezamos Todos tuvimos un comienzo A unos Quizá de una forma Diferente que otros Pero por algo Se empieza Y por algo Nos posesionamos Ay Dios mío Estas niñas Mija Yo quería como Acabarte Como decirte cosas Pero es que tú Me compras Porque tú eres Una mujer bonita Inteligente Y fabulosa Yo estoy mala Inteligente Sí Bonita También Gracias a Dios Y pues a uno También que se mantiene Pero yo también Invito a la gente Que hay que Indagar un poquito Más Hay que escudriñar Un poquito Y recuerden Y recuerden que detrás De esto Hay 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 un Un ser humano Hay una madre Hay familia Hay hijos Entonces Hay que Hay que hacerlo Un poquito más suave Me gusta Pero antes de finalizar Esta entrevista Amores Yo quiero llamar A tu hija Amores Si se puede Porque una personita Ven así mismo Amores Con tu brillalabio Ven con tu brillalabio Ven con tu brillalabio Señores Yo estoy mala Con la hija De mi amiga Porque es una niña Bella y espectacular Siéntate Vamos a hablar un poco Y vamos a ver Cómo tú te pones Tu brillalabio Mi amor Tu nombre Mi vida Chantal ¿Te gusta que tu mami Trabaje en televisión? Sí Ponte un poco De brillalabio Para que la gente vea Mi amor Que su hija Mi amor Es fabulosa Como ella Mira Ay no 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 Yo estoy mala Señores Yo estoy mala Mira que belleza Dios mío Bueno este fue el fruto De mi pareja De mi relación Anterior Que por ella Fue que renunció A los medios A la música Que iba muy bien Pero que mejor regalo Que esta princesa Y óyeme una cosa Mi vida Esto es una familia De mujeres bellas Porque miren Cómo está Marcela Miren cómo está Chantal Y miren la hermana De Marta Ven acá mi vida Miren este mujer Señor Y yo ahora me siento Miren este mujer Párate de ir ahí Mi vida Preséntatele al público De la pita Mi vida Y dímele Ay Dios mío Hola Besito para todos Muy feliz De estar por acá Acompañando a mi hermana Yo subí un video Mi amor En mi Instagram Donde ustedes Estaban bailando Mi amor Música colombiana Cuéntamele al público Mi amor A qué tú te dedicas Y cuéntamele al público Qué pueden esperar De tu hermana En De Extremo Extrema Bueno te cuento Que yo tengo más o menos 23 años En el medio artístico En Colombia Entre presentar Actuar Realities El año pasado Estuve en un reality Bueno tengo mucho tiempo En este medio Mi hermana también Es una mujer Que tiene mucho tiempo Con la carrera Pero ha sido un poco Más pausada Por así decirlo Entonces nada Es una mujer Que tiene muchísimo talento Preparada Estudio economía Y atención al público Amore Es una guardaesparda Si usted quiere venir A sofocarme Amore Ella está ahí Para darle su pele lengua Ella está lista Amore Para darle su galleta Si viene a sofocar A su hermana Que vino a trabajar Así que mi amor Miren Eche para acá Mi vida Vamos a despedir Esta entrevista Porque miren Que tres mujerones Mi amor Mi vida Despídete del público De la pito Y dile que tú quieres Una sola oportunidad Porque mi amor Solamente te han criticado Han hablado Y todo eso Pero no te han dejado Mi amor Tú desarrollarte No me han dejado ser yo No me han dejado fluir Solamente espero el momento En que le den cabida A Marcela Muñoz Para que ustedes sepan Qué mujerón Y qué talento hay detrás Les quiero enviar Un beso gigante Un abrazo enorme A todos los celebrantes De la pitoniza Y gracias a ti Por darme la oportunidad De que la gente Conozca un poquito más De Marcela Muñoz Que sé que soy una persona Que acaba de llegar A este país Pero detrás de Marcela Muñoz Hay un nombre bien interesante Y cosas importantes Perdóname Algo por agregar En dos días Una persona no puede mostrar Sus atributos O su experiencia En dos días Simplemente que estás Un par de minutos Al aire Y que quieres hacer mucho Pero que por tratar De no llamar mucho La atención También quieres estar En un bajo perfil O sea Le ha tocado un poco difícil Porque si ella estuviera sola Podría ser mucho Y que si me ha sido tú Mi amor Lo primero que te había Fajado A los golpes Con tuer que venga a joder Porque tú eres el diablo More Tú no te dejas coger De pendeja La experiencia Lo hace volver A uno un poco más Tigre Por así decirlo Pero pues ella también Tiene su tigrillo ahí guardado Metinillo Mi vida Entonces mira Un placer para mí Sabes que los dueños del circo Es el programa número uno De Farándole Espectáculo Y uno Como dice tu hermana Las cositas que uno ve en pantalla Es que uno critica Ahora que estoy hablando contigo Mi vida Es una mujer rubia Inteligente Sin maquillaje Fabulosa Óyeme Coge miedo Ahora es que tú tienes Que tener miedo More Coge miedo Porque esta Es el diablo Soy la real Teresa Ay Dios mío Ay sí Pame la música de Teresa Es una descarada Estudiaste economía también Estudiaste economía también Sí Estudiaste economía empresarial Mejor dicho Yo estoy más preparada Que un cumis en Colombia Les doy la tarea Cumis en Colombia Mi vida Ahora voy a buscar Que es cumis Que es cumis Mira Rey Búscame Que es cumis en Colombia